Durante el fin de semana, los mejores tenistas de las universidades de Santander se reunieron en Florida Blanca para definir los cupos de la fase zonal de Ascún-Santander, competencia en la que se destacaron tres barranqueños. Santiago Galvis consiguió dos medallas de plata para la Universidad Industrial de Santander en sencillos y dobles masculino. Bueno, la verdad me siento muy orgulloso de los resultados que obtuve. Nuevamente logré llevarme las medallas para la universidad. Yo preparo mucho este tipo de torneos. Me gusta dejar el nombre de la universidad muy en alto. Lastimosamente las cosas no se me dieron en las finales, pero sé que tengo una nueva oportunidad para la nueva fase que es regional, nuevamente en casa, en la cual quiero lograr la medalla de oro. Laura Zúñiga obtuvo plata para la Universidad Pontificia Bolivariana en dobles femenino. La verdad me sentí muy feliz, muy bien. Logré entenderme bien con mi compañera, la pasamos bien en la cancha y esperamos que una próxima oportunidad se nos dé porque en esta, lastimosamente, no podemos ganar la final, pero nos llevamos una plata para la UPB. María Zampallo le entregó bronce a la Universidad de Santander en dobles femenino. La verdad yo me siento muy contenta y muy satisfecha por haber conseguido ese tercer puesto y haber tenido ese logro para pasar a los regionales y me siento muy contenta por representar mi universidad. Santiago Galvis y María Zampallo obtuvieron dos entradas directas a la fase regional del Nodo Oriente de Azcún. Por su parte, Laura Zúñiga quedó de alternante número uno y será primera opción ante una baja para competir el próximo mes de mayo nuevamente en Florida Blanca.